Hola, ¿cómo están amigos? Amigas de We The Play, mis We The Players queridos, siempre en contacto con ustedes, con buenas noticias y gratos invitados, sin duda. Hoy les vamos a poner un poco románticos, románticas. ¿Recuerdan ustedes este reality, si es que cabe, de Yo Me Llamo? Aquí un representante de Imbabura que nos flechó al corazón y sin duda cumplió sus objetivos. Quiero dar la cordial bienvenida a mi querido amigo Gonzalo Nicolarde, cantante de primera, imbabureño y barreño, pero que rompió fronteras. Cuéntanos cómo se dio esto, cuál fue tu objetivo, lo cumpliste, cuéntanos un poco de tu vida. Bienvenido. Hola, hola Vico, ¿cómo estás? Bienvenido a toda la gente que nos acompaña. Cumplir objetivos realmente es algo que en la música, tú cumples uno y enseguida ya estás con ganas de otro. O sea, es complejo realmente decir, pero los que en ese momento me había planteado, sí. Entonces los reality shows siempre han sido una ventana que bien aprovechada y bien jugada te puede servir mucho. Y pues, Yo Me Llamo creo que fue tal vez el más exitoso en el que estuve, pero he estado en algunos más, unos poquitos más por ahí. Eso fue un reality show en Gamma Visión. ¿Cómo se llamaba ese? Nace una estrella, yo tenía 20 años, o sea, hace 20 años ya. Hice casting en Cantando por un Sueño, no entré, era en el mismo canal. Pasó, fui a Latin American Idol igual a hacer casting. O sea, yo sí, andaba casting que salía, casting que me iba. Te fuiste. Pero igual no, no. Y luego viene Yo Me Llamo con mi amigo Fabricio Hernández. Con el mono. Con el mono, claro. Y sabes que nosotros de Sin Bandera hicimos antes, antes de que exista Yo Me Llamo y todo. Tú tienes una licenciatura en Ciencias Jurídicas. Sí, así es. Si es que cabe. Y por ende, me enlazo al tema de la conversación porque Gonzalo formó parte de la función pública. Y quiero referirme a eso. Cuéntanos, ¿qué tal este paso por la función pública? ¿Qué tiempo estuviste? ¿Cuál fue tu cargo? ¿Qué es lo que quisieras cambiar? ¿Qué es lo que no quisieras cambiar? Para beneficio de la aplicación de la misma política pública que yo les he dicho y de players. Esa política que a todos nos beneficia y que lo queremos ver desde otro punto de vista. Y aquí está un ejemplo de que en varias facetas, ahora también, formó parte de ser un funcionario público y ser una ayuda para la sociedad. Pues sabes que sí. Yo estudié mi carrera de Derecho. Yo desde niño siempre supe que quería ser abogado. Siempre. Yo te digo, la función pública he estado en algunos, en algunas instituciones. Estuve primero en el Servicio de Rentas Internas. Luego después pude estar en el municipio de Ibarra. Luego estuve en el Consejo de la Judicatura. Mi último cargo, que era el de comisario, era un cargo que salía mucho a la luz. La gente te veía mucho. Primero lo que tienes que hacer es estar académicamente preparado. Eso sí, yo creo que sí es necesario. Porque si yo no tuviera las armas y el conocimiento para ejercer lo que yo sé, y que por un palancazo llegue y me diga, tome, vaya, y luego yo llego y ando como burro frente al piano sin saber qué hacer. No nos vamos a dejar sin que nos cante un cachito de una de las mejores canciones. ¿Cuál te sale súper bien? A mí me gusta mucho esta canción que dice... Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí y yo abrazado a ti. Por ahí. Perfecto. Les mando un abrazo. Esto es Mundo Joven. Los llevo en el corazón. Mundo Joven. Mundo Joven. Mundo Joven. Mundo Joven. Mundo Joven. Mundo Joven.